Con lápices de colores y mucho amor, os traigo cariñosamente Neus, versos y rimas para todos los niños y no tan niños que lo siguen siendo de corazón. Un poemario muy especial en el que nos acompaña Neus, una niña con coletas que le gusta comer peras, el mar, soñar despierta y que no sabe si es poetisa. No sé si soy poetisa, tal vez solo de risa. No importa, con la risa me haré una corbata de sonrisas. ¡Ay, ya sé! Jugaré con las vocales. Con la A haré un arcoiris. Neus tiene muchos amigos y te los quiere presentar. Ven y lo pasarás genial. Uno de ellos es muy madrugador. Al gallo Kiriki le gusta la I, por eso todas las mañanas canta Kikiriki. Es alto y se pasa el día hablando con la I. Vinis dies, vinis tirdis, vinis nichis. Al gallo Kiriki le gusta la I y todas las mañanas canta Kikiriki. Otro es un rapero que mola mogollón. Al pingüino Paul le gusta el rap. Irá a una fiesta, se quedará con la gente, se reirá alegremente, les seguirá la corriente, les dirá lo que siente, bailará sonriente como si fuera un pariente. Al pingüino Paul le gusta el rap. También está el grillo Pepito, que es muy pillo. Vive en un castillo, come membrillo y duerme en un tresillo. Pepito es muy pillo, cierra con pestillo, para que no entre en su castillo ningún cazador, ningún chiquillo. Con todos ellos y muchos más, descubrirás el respeto por la naturaleza, el amor y el valor de la amistad. Un delicado poemario que podrás comenzar a leer desde la primera página o quizá por la última, abrirlo por cualquiera de ellas o leerlo de una sentada. Escrito con todo el cariño por Nieves Ayelo Esteban e ilustrado con mucho mimo por Celia Saez. Publicado por la editorial Círculo Rojo.